¡AVNV! ¡Uni! ¡AVNV! ¡Uni! ¡Uni! ¡AVNV! ¡Uni! Soldado, raso, ratatata presente Prepara el petate, te marchas al frente Formas parte del contingente Taques, mísiles, ganadas, marxetes Todos juguetes con horror a ver A morir por la plata de tu presidente Ratatata lanzó diez misiles sobre la ciudad Murieron rebeldes soldados y treinta civiles Su avión no aguantó tanta presión Normal no pasó la revisión Soldado, raso, proceda Soldado, descanse, va Periódicos y televisión anuncian la muerte de un pobre peón Y ahora, es cuando llora tu triste nación Muerte anunciada, no pasará nada Vendrá otro soldado, venderá su alma Ratatata, eres un héroe más Qué emoción, conociendo las balas en el cargador Gran final, vuelve el soldado muerto Madero, es que será Qué emoción, colocando las balas en el cargador Gran final, vuelve el soldado muerto Madero, es que será Un gris amado de madera Un gris amado de madera Vuelve el soldado muerto a su tierra Plomo por dentro, sangre por fuera Que era, que era Vuelve el soldado muerto a su tierra Le llora a su gente Murió por valiente ¡Qué emoción! Colocando las balas en el cargador ¡Gran final! ¡Vuelve el soldado muerto hasta siempre! ¡Aquí esperas! Un pijama de madera Envuelto en bandera ¡Vuelve el soldado muerto a su tierra! ¡Lomo por dentro, sangre por fuera! ¡Qué era, qué era! ¡Vuelve el soldado muerto a su tierra! ¡Ve llora su gente! ¡Murió por valiente! Y ahora, ¿quién le quita la pena y la muerte? ¡De la mirada de todas las madres hasta siempre! ¡De los excombatientes! ¡Y ahora, ¿quién le quita la pena y la muerte? ¡De la mirada de todas las madres! ¡De los excombatientes! ¡Y ahora, y 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 ahora! ¡A morir por la plata de tu presidente! ¡Muchísimas gracias, madre! ¡No, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora! ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Hasta siempre, Madrid!